¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dicen que no se siente, cielito lindo, la despedida. ¿Y a quién te lo dijo, cielito lindo, que se desviva? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¿A que te va de la carrera este año? ¿Vas a la carrera el año pasado hoy? No, no. ¿Verdad enil ahora? En es el objetivo de este año, total estaba hablando sobre los 50 metros... ... el objetivo de este año fue cambiar el recorcho. ¡Giorgio Albani, Eddy Merch Battle 20 kilómetros ahora, en este momento preciso, ¿qué tiempo es? ¡Giorgio Albani, Eddy Merch Battle 20 kilómetros! 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 ¡Faltan 15 segundos! ¡10! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Giorgio Albani, Eddy Merch Battle 20 kilómetros! 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 Oneلي, Herrita... ¿Alman onmiddellijk als je van je fiets stapte, dan heb je dönden dat je een soort krant had en zo on벌 . Una hora que bastante perfección del equipo... Una hora eine Granny puntólo... 할 cosa es completamente ventaja, es estábilozido... y el que más THEME permite trước un приходitor... usted dice que China tomó cambió conouverte 15 minutos. Si aquí viene que todos los vas a invierno... usted deja una hora más levantación. El doctor nos dijo que el recuperación de la recuperación de la recuperación. ¿Cuándo la recuperación de la recuperación? Sí, sí, es un gran beneficio. El recuperación de la recuperación. Es un gran beneficio. ¿Te ves muy feliz? Sí, es un gran beneficio. Es un gran beneficio que se toma. No se trata de remuner. Y nadie está a criticar y de ver cómo seode from a los de los de los de los. Yo voy muy feliz. ¿Tienes que ya me dijo el primer trato de la recuperación entre ella? ¿De acción de la recuperación de la recuperación? La recuperación de la recuperación en el café. Pero antes era un virtual, si para sí, lesionaba que era un momento. En el 3 de un río se quedó en al 60 ronde venía, Mas después de se hacer un poco corto y me dejaba un día o segundo. Es una gran序 porque es una gran序 de 20 kilómetros. Y después de 20 kilómetros me sentí tranquilo y tenía una systema muy comfortada en tenía que생a de Pan Haraldí. Y la cambiante de Ritter fue así y ahora no fui saliendo. y eso es bien aflado Eddie, no sé si puedes ponerlo en decirlo pero ¿qué pasa en qué pasa en qué pasa en qué pasa en qué hora rígde y las calles y las calles, ¿qué piensas? La calles calles, ¿qué es lo que pasa en qué pasa en qué pasa y lo que piensas en qué pasa cada ronda, mira la ronda que ha salido y te dices y te dices siempre, si te dices 20 kilómetros, si te dices 60 rondas, pensaba de 90. En cuando me saliera de ronda, me saliera de 50. Y así, el ronda del del año. Es un año, es un año, tal vez más de largo de mi vida. Pero estoy muy feliz. ¿Cuál es el seizo? ¿Cuál es el seizo? En el seizo es probablemente en el mes en el mes en el mes. Y ahora es lo que se ha hecho. El seizo es muy bien. En ya estoy en el 2 de januario de la sala. Y ya estamos en el final de octubre. Y creo que hay que estará tranquilo. Porque el próximo año es un nuevo año. Y hay que estar cada año. Y no puedes estar en no puedes estar en no puedes estar en no puedes estar en no. Y hay que estar en no puedes estar. Y un poco de la luz. Gracias, gracias. Gracias, gracias.